Bueno, ¿qué pasó después de la caída? La gente quiere saber qué pasó después de la caída. Pues después de la caída, chicas. Yo sé que la andaban buscando. Sé que estaba atorada por allí abajo de, no sé, no quiero hablar mucho, pero... Ella dice que andaba muy a gusto en pinches gritotes que se oían de que... No sé si se la escupió la ballena y se la comió, no sé. Pero lo que sí sé, chicas, es que la andaban buscando, duraron para encontrarla como más de una hora. Bueno, que yo supe, ¿verdad? Que yo supe que estaba ahí. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de clips y noticias como esta. ¿Qué les parece que la producción tardó una hora en encontrar a Marcela? ¿La producción debió de estar más preparada o simplemente no era necesario?